hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre vamos aquí que estamos ya como digo yo en decreciendo la gría y esto es un tema polémico un tema polémico 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 vamos a ver cuánta postura puede tener una para venga vamos a empezar primero quiero que de aclaro respeto todas las opiniones lo que hagáis cada uno con vuestros paro los respetos que los respetos hacer lo que queráis como si queréis a uno como 500 como hay gente que quiere todo el año hay que respetar la crianza de cada uno o como se alimenta como es como ve las opiniones porque lo que no tolera son los insultos a pronto que cante un gallo vamos a ver cuánto es primero que nos enseñaron algunas cosas hay gente que dice 1 2 3 4 señores os voy a enseñar una cosita antes para empezar del vídeo cuál truco de una buena cría una buena muda una buena muda una buena muda mira lo ve los amarillos a la blanca ahí comiendo su pasta en condiciones el mejor artista del troneta tierra de las vitaminas su agua mira que forma tiene los paros mira que forma que fortaleza lo veis por ahí este mira por ahí los rojos igual el truco de una buena cría es una buena muda la preparación obviamente pero la preparación sin una buena muda no pasa nada la buena crianza viene de una muda perfecta que no le falte absolutamente nada de los paro nada en nada ni vitaminas ni aminoácidos mira os voy a enseñar varias cosas antes de empezar vídeo voy a dar mi opinión porque el seco va a molestar mirar para 2.000 esa mía esa es de 2020 de anillo verde 2020 mira cuánta postura lleva mira esta de aquí más la de atrás vale 3 4 mira mira del 22 la tercera postura que se han comido pero la tercera ya mismo encanillarlo mira tercera postura la para que está sola mira otra que está poniendo estos son los mejores para mí estos todos unos paros que gustan mirar una para que está sola 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 que voy a enseñar este está parado en nuevas pero mira para sobre años para sobre más vieja todavía de 2020 2021 campeón del mundo los mejores para que hay dos pisados 731 ahí cuento llevan por mirar 1 2 3 y 4 esto se le cambia paro de 2.021 paro lo de 5 a 18 2021 4 posturas y ahora va a ser la quinta que le voy a poner los niños el truco en la muda cuánta postura lo que aguante los paros para que queremos los paros para sacarle producción de paro hay gente no es que la maltrata es que lo maltrata quiero ir oa donde picó el pollo lo maltrata 2021 el mejor paro todos los paros que han ganado a partir de 2021 toda la medalla de rayos todo lo que ha ganado los mundiales todo esto está este y el padre de el mejor que había 93 puntos en el mundial campeón del mundo este campeón del mundo y este es el que me ha dado todo mira después otro niño topizado allá que lo que pasa porque le sacó rendimiento a los para esto por ejemplo 2021 el truco es una muda en condiciones los paros quieren todo lo que quieran todo lo que quieran tiene que tener la muda si no veis una muda en condiciones los paros no tienen fuerza porque de más muertos 45 o lo tengo que decir es verdad 45 da muertos en la plena cría porque da muertos bueno otro que dice más muertos porque porque esos paros no aguantan no en mi anilla ni uno ni uno la anilla 5 a 18 aguanta aquí clavo el clavel mira otra mira que paro mira que amarillo la blanca mira mira que amarillo la blanca mira estos son robo robo la blanca mira ahora me están quedando robo la blanca mira este lleva la segunda la tercera la segunda la segunda mira mira que amarillo ahí está y poniendo huevo punta pala que hay que echar la mañana ahí coge mira mira 5 a 18 5 a 18 perdón esta de aquí es 5 a 18 72 5 a 18 para seleccionar que cría en condiciones sus crías van a cría en medio en condiciones machos que pisan y así va la cría como un cañón mira uno cría 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 mira cría y ahí está incubando mira cría incubando cría incubando cría y poniendo cría cría y poniendo por cierto esto no lo ha cogido menos mal que lo ha visto lo ha puesto tarde la 93 cría y poniendo que es lo que te vuelvo a decir y ahí vamos mira cría que acaban de saltar del niño ahora los pondré y ahí cría y poniendo 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 y así vamos y así hacéis lo que queráis la buena base así que mi opinión es coge saca las paras todo lo que pueda si tienen buenas instalaciones buen aclimatamiento los paros y buena alimentación los paros crían lo que quieran ponen lo que quieran y ya está y cada uno su opinión espero ponerme los comentarios en los comentarios que opináis por favor porque yo sé que esto es un tema polémico y dirán no es que explota es que al año que viene no pone que eso es otra al año que viene no pone ya lo tenéis no es que al año 2024 tres años seguidos mira no pone no pone no pone porque es que estos son los dos son del 22 del 22 mirad la anilla mirad la anilla del 22 las mejores son de sobre año crían mejor y ponen más estos de aquí son míos los tengo que hacer más mi línea pero van pero van pero mirad como van ahí va ¿lo veis? ¿lo veis? que estos están más nocitos mirad lo veis mirad mira que pepino de pájaro mira que pepino roa la blanca qué cabeza qué piquito esto es lo que estoy buscando mirad ¿lo ve o no? eso mirad de sobre año ¿eh? atenta de sobre año anilla mora del 21 del 21 Juan Francisco Burgos ahí lo tenéis buena selección buena cría y os infláis en el pichón es lo que voy a decir mirad esta esta lo veo o no de mi selección yo no empapillo no le doy nada de comer que como lo que quiere tiene un poquito nada y así voy vaya y esa del 22 del 22 y así pues en fin señores feliz viernes pasarlo bien gracias por estar ahí suscríbete que soy muchísimo que no estéis suscritos y hasta otra amigos los canarios hasta otra minuto un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego chau 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 Gracias.